En el centro de la mesa quedó la radio, por la discusión de los cuneados y sus relojes, todos con horas desiguales. Está el Vitteltoné y el descabeche que se revuelve como la gente que rodea la mesa. Y como la fiesta obligada que revuelve parientes, recuerdos, pan dulce, pionona, frustraciones, lechón. Y próspero año el que viene, porque uno se va a las dos en punto. Por eso, por eso la radio vino a zanjar todas las diferencias. Y los gritos normales de familia taparon al locutor que nos pone sus peores canciones. Con la hora exacta del servicio de hidrografía naval, que dará la última estocada, tantos minutos, que lleva un año adentro. La radio en el centro de este remolino que gira como las vueltas del matambre relleno, que se volatiliza como la sidra en sus burbujas. Y llegará la hora, y el brindis del cristal, y el tiempo, y los besos de año nuevo.